hola amigos bienvenidos a la estantería de albert y a un nuevo vídeo donde voy a enseñaros todas las novedades que nos han llegado esta semana vale hace unos días estuvimos en ludivers hicimos el top mensual en un directo super chulo y muy especial que podéis ver por aquí os voy a dejar el enlace y hace unos pocos días también pues saque las cajas misteriosas de maldito que bueno básicamente era juegos de las cajas malditas que yo había comprado y que traje así en plan sorpresa a ernesto y que bueno pues todavía estamos probando como veis por ejemplo el luna maris el ejército de terracota y el roman roll aún los tengo precintados aún no nos da tiempo a jugar porque ha llegado muchísima cosa y bueno a veces te puede el hype y tiras más por un juego que otro vale entonces estos se han quedado de momento ahí que los jugaremos supongo la semana que viene y de momento voy a enseñaros lo que tengo aquí algunos ya los he podido probar algunos no casi ninguno pero bueno y voy a empezar pues no sé por este el pequeñito vale este watergate un juego para dos jugadores de cartas de enfrentamiento pero enfrentamiento político vale en este caso tendremos unos tracks que tenemos que intentar que estén siempre de nuestro lado vale hay unas fichitas que iremos moviendo y si al final de la ronda hay una ficha en nuestro lado pues nos la quedamos y nos va a servir o bien para ser el jugador inicial de la siguiente ronda o para ir completando objetivos o para rellenar un mapa en el que tenemos que hacer como un puzzle y ir conectando pues a a los confidentes con nixon y demás bueno si eres nixon no obviamente tienes que evitarlo ir bloqueando el camino juego interesante que por ejemplo a mire ya le gustó bastante a ver yo no diría que es para tirar cohetes pero sigue está bastante bien y bueno este juego sí que tal vez os haga una reseña porque la verdad que es muy sencillo de aprender a jugar y creo que vale la pena si buscáis un juego para dos ya os digo a mí me me gustó bastante luego vale ahora voy a sacar una de las novedades recientes que este sí lo jugamos ayer y es yerusalem a ver yo creo que todo el mundo ha oído hablar de este juego porque la verdad que que ha tenido mucho bombo y bueno bien 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 me ha gustado vale tal vez no tanto como esperaba aunque no esperaba nada en concreto de este juego no pero por el hack que ha tenido y tal luego hubo algunas cosillas que no me acababan de cuadrar porque es un euro tenemos gestión de recursos a colocación de trabajadores pero esa cuestión de recursos como que al final sobraba un poco es decir nos encontramos que ya pasadas unas rondas no sobraban los recursos y no sabíamos qué hacer con ellos sí que es verdad que hay una acción que te permite a convertirlo en dinero y luego otra acción que te permite con ese dinero a coger seguidores del tablero y llevarlos a la zona de producción para producir más recursos que es como un como un bucle y esos seguidores que hemos desbloqueado luego los podemos mandar a última cena para que nos den puntos a final de la partida pero resulta complicado porque tiene una mecánica de deck building en el que todo el mundo empieza con el mismo mazo y luego se pueden comprar cartas pero a ver esas cartas hay un mercado que hay dos cartas o sea cuando vas a comprar cartas puedes quedarte una de las visibles o la que está boca abajo que no sabes lo que hay pero sólo la puedes utilizar una vez la utilizas y se cada carta que utiliza se queda en el tablero y ya luego hasta pasar unas cuantas rondas no se recupera y no se recupera yendo otra vez a tu descarte sino que se va otra vez al mazo de mercado hay que volver a comprar esa carta luego si sale luego hay otro mazo que también nos sirve para mejorar el la parte de nuestro mazo pero que es una carta al azar de otro mazo distinto que suele ser bastante buena pero que no sabes lo que te va a tocar entonces es difícil planificar es difícil hacer a ese bucle porque muchas veces no tienes la carta que necesitas en el momento oportuno o no te interesa o tienes que cumplir unos patrones para luego deslocar los apóstoles que eso es otra mecánica bastante chula vale porque te condiciona un poquito las acciones que vas a hacer durante la partida hay varios tracks que hay que ir moviendo subiendo y tal eso está súper bien la parte de la puntuación también me gustó mucho sin embargo eso la parte de la gestión de recursos era como que sobraban al final no sabías qué hacer con tantos recursos porque sí que se tenían que pagar para colocar seguidores en la última cena pero llegaba a un punto en el que ya te daba un poquito igual porque lo que estabas haciendo sobre todo era intercambiar sitios con otro jugador y tal más de puteo más táctico que no a meterlos en la cena vale porque claro meterlos en la cena también era una acción bueno total que el juego está bastante bien a ernesto ya os digo yo que le gustó muchísimo así que cuando hagamos el resumen él os hablará muy bien de él yo necesito echarle más partidas vale porque por el momento esa primera toma de contacto ha sido buena pero yo creo que es un juego que requiere un poquito de estrategia y así de primeras pues yo no lo pillé bien y las sensaciones no fueron las esperadas vale pero sin embargo es muy muy buen juego luego ya tenemos por aquí vale os saco primero los juegos que he probado vale que así os hablo un poquito de ellos y los otros ya voy un poquito más rápido aquí tengo este zapotec juego que también estaba en las cajas malditas y que hacía mucho tiempo que me apetecía probar porque ya sabéis que me encantan los juegos de temática azteca egipcia y demás éste tenía buena pinta y era un euro ligero yo diría bastante ligero de a ver cómo lo diría colocación de trabajadores en cierto modo aunque no es exactamente la mecánica con los setas bueno total que tenemos a unas cartas vale entonces jugamos una boca abajo cada jugador y por orden de iniciativa de la más bajada más alta pues vas haciendo tu turno haces tu turno gastas tus recursos en pues poner un poblado o como lo queráis llamar vale en el tablero central ganar unos recursos vale bien qué pasa que los primeros turnos no tienes recursos y prácticamente no haces nada son súper súper rápidos y hay cinco rondas en el juego entonces es que se pasa rapidísimo o sea en menos de una hora habéis finiquetado una partida lo cual se agradece porque hay pocos euros que sean sencillos y rápidos pero que a la vez te tienes que estrujar la cabeza para intentar maximizar las puntuaciones entonces a mí me ha parecido una muy buena opción este zapote además hay un track así como de los dioses que también se puede subir y dar puntos y vas desbloqueando cosillas que creo que es bastante interesante e importante a mí me funcionó bastante bien y luego la parte está de colocación de los losetas que luego al jugar las cartas tienen un icono de de un recurso y activamos fila o columna que nos interese de nuestro tablero entonces haber colocado varias losetas en la misma fila o columna pues nos da más bonificaciones y luego a la parte del tablero pues hay también unas pirámides que podemos utilizar para ganar puntos extra por objetivos o sea en general todo súper bien nos ha gustado mucho este juego mucho más de lo que podíamos esperar y la verdad no entendemos porque se habla tampoco un poco de él porque es un juegazo a mí a mí me ha encantado así que aquí tenéis el zapote que encima lo podéis encontrar súper bien de precio porque ya os digo era de las cajas malditas y vale no hay otro juego que intentamos probar ayer nos quedamos a media partida vale porque no nos dio tiempo porque había cosas que teníamos que consultar en el manual y es este origins juego que también me sorprendió para bien lo traje porque era de civilizaciones y sé que que a Ernesto le gusta este tipo de juegos y era juego de colocación de dados y luego con los dados pues dependiendo del número y el color pues los puedes colocar en unos sitios u otros te llevas unas bonificaciones u otras y a mí la verdad a mí me encantó yo me lo pasé súper bien si es verdad que la partida como que se alargaba muchísimo era como que no se va a terminar nunca y por eso decidimos dejarla a medias y a jugarlo otro día de nuevo pero bueno el juego nos venía con expansión y esa expansión pues trae como un módulo que es para marcar unas rondas determinadas en cada ronda se va a hacer un tipo de puntuación y cuando se acaben esas losetas de puntuación se acaba la partida con lo cual yo creo que eso acelera bastante y puede venir bien pero yo digo sin embargo juegazo me encantó mucha gente dice que tiene fallos que hay dos tracks que están por estar y que realmente lo importante es construir y nada más y tal bueno es posible a ver con una partida obviamente tampoco os lo puedo decir pero las primeras sensaciones con el juego fueron increíbles y como juego de gestión de dados de colocadados que digo yo pues súper bien y la verdad por el precio espectacular porque también era de las cajas malditas así que genial vale y luego tengo ahora voy a sacar alguna cosa que no sea de las cajas malditas vale una cosa que tiene hype que es esto de aquí que voy a decir pero y esto que es y es la expansión para barras de el nilo vale como veis aquí hay unas losetas y tal aún no lo hemos abierto pero bueno viene un nuevo mapa que es el mapa de el nilo no os puedo contar más porque no sé más y ya lo probaremos también y os contaremos luego tengo un juego que ahora sí todo lo que queda es de maldito games vale este es de vila pero no lo hemos jugado bueno yo no lo he jugado vale mis compañeros sí y tienen muchas ganas de que lo pruebe yo dudo que me vaya a gustar porque a mí me da la sensación de que esto es un 4x y que va a ser bastante enrevesado y de partidas muy largas y este tipo de juego a mí no me suele gustar pero no les puedo decir que no lleva ya varios días en la estantería y tiene que salir vale así que probar este gaia project porque a ver es un juego de del top de la bgg con el cual yo no suelo coincidir porque la verdad los juegos que he probado del top de la bgg la mayoría no son de mi estilo los encuentro muy sesudos pesados y largos y no me divierten y yo creo que con este me va a pasar un poquito lo mismo pero bueno para que sepáis que tengo este gaia project y que también os quiero hablar de él y luego tres juegos así como que me han llegado más recientes que aún están presentados y no he probado que por un lado tengo este que ya os podéis imaginar que me lo he traído que es el trismegistus simplemente por el autor a daniel tacini vale yo luchani tacini es que de verdad euros italianos son los que me gustan más al final el zapotec este también era de autor italiano de de fabio o fabiano de fabio lo piano entonces super bien no sé la forma de hacer euros de esta gente me parece espectacular porque son juegos en los que cada acción cuenta que son muy estratégicos muy tácticos que tienes que pensar bien los turnos y no suelen ser excesivamente complejos sé que este trismegistus tiene la crítica de que es un juego muy complejo y difícil de jugar pero yo creo que es más por la iconografía que va con runas y cosas así y que eso a la gente le diría bastante si fueran números normales o letras tal vez sería más sencillo pero bueno un juego que nos dice la fórmula definitiva y que es que tiene pintaza tiene pintaza tiene dados y a nivel estético a mí me parece súper bonito así que también lo quería probar y me lo he traído de las cajas malditas lo pongo a mí porque es que pesan un montón estos juegos no creo que se estropeen vale aquí tengo un juego de martín guadas del rocket man y soy consciente de las malas críticas que tiene este juego pero es un euro con the building y ya sólo por eso pues me apetecía por lo menos saber cómo funcionaba así que me he visto algún vídeo y es como que es muy solitario vale cada uno hace su turno por su lado y tiene ese punto de push your luck de bueno pues si te sale bien bien y si no pues te quedas como un poco fuera de la partida pero bueno es un push your luck que he visto que se puede mitigar de muchas formas con las cartas que podemos jugar y comprar y demás así que tampoco creo que vaya a estar tan mal y estéticamente es muy bonito la mecánica de deck building nos encanta y es del espacio con lo cual villa ya sólo por eso querrá jugarlo porque él es de un jones o del espacio así que ya os contaré si realmente es tan malo como dicen ojo o se puede jugar y yo os lo puedo recomendar luego tenemos por aquí vale este que si estos dos si han sido cosa mía que los he visto dicho ah me lo traigo el fundadores de teotihuacán porque porque es un juego abstracto de colocación de losetas ya está estoy bueno ahora es un poco exclusiva preparando un top de juegos de colocación de losetas he pedido varios juegos ya más los que tengo que tengo un montón y tengo una lista de juegos entre los que tengo en la lista de juegos buenos que ya podrían entrar en el top y los que me tienen que llegar que yo creo que pueden estar alrededor de unos 20 con lo cual de ahí sacaremos 10 y os haremos un top explicando cuáles son los que nosotros recomendamos o nos parecen más divertidos vale este teotihuacán tiene tenía buena pinta tiene como un sistema de selección de acciones bastante original y como es de aztecas o mayas o lo que sea esto pues me lo quedo vale y me queda un juego que este si no tengo mucha idea de qué va que es este mer que bueno es de dice de puerta de acceso entre oriente y occidente mundo de cultura y comercio en la ciudad más grande yo creo que el juego es de colocación de losetas pero tampoco os lo podría asegurar el juego es de fabio lopiano vale el mismo autor que zapote como me gustó zapote pues dije pues me traigo y ya está yo soy así si pero un juego de un autor y me gusta busco ese autor y a ver qué juegos tiene y he hecho un vistazo y tal y pruebo uno o dos más si me siguen convenciendo pues los voy trayendo todos poco a poco vale es lo que me pasó al principio pues con simón luchiani yo no conocía al principio ese autor pero fue probar un juego suyo que fue el gran hotel austria y decir quiero saber más quiero ver qué más ha hecho este hombre y al final ha resultado que es para mí el mejor autor de euros que existe vale nunca se sabe podéis probar y acertar o no por ejemplo reiner ninja no nos acaba de cuadrar tiene un par de juegos muy muy buenos pero el resto ni fu ni fa otros autores pues no sé por ejemplo aquí tenemos juegos de stefan fel que ya os dijimos el top de el top 10 de juegos de stefan fel que tiene por ejemplo el trajano y el brujes y el carpe diem que a mí me han entusiasmado sobre todo el carpe diem a mí es el que me sigue gustando más el resto de juegos bueno pues eran como un poquito que ni sí ni no algunos muy mal otros en la zona media me queda por probar por ejemplo el bonfire que lo tengo pendiente y es uno de esos juegos que siempre ando buscando a ver si alguien lo cambia y me faltaba el aqua esfer por ejemplo que también tenía buena pinta pero vamos que esos dos y yo creo que el resto los he probado ya prácticamente todos entonces este ver a lo que os decía a fabio lo piano vale es que el autor nuevo vale que no lo conocíamos y no me acuerdo del nombre pero si este también me gusta voy a buscar en la bfg y voy a seguir trayendo más juegos suyos para para contaros que ha hecho y a lo mejor ha hecho 10 y puedo hacer un top eso no lo sé vale entonces ya veis que tengo un montonazo de juegos es que los quiero sacar pero no creo ni que que pan en la mesa bueno pues como veis montonazo de juegos por probar que tenemos que mis compañeros se van a tirar de los pelos van a decir pero al ver por qué otra vez tantos juegos ya ya lo sé bueno pues aquí hay que currar saber o sea aquí se viene a jugar a probar juegos y a dar nuestra opinión que es lo lo que nos gusta y lo que os interesa no pues nada hasta aquí nuestro vídeo esperamos que os haya gustado y ya os hablaremos de todos estos juegos un saludo y y y y y y y